Ya, 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 yo cobro en vivo, cuando termino, sube, 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 mejor que eso no vaya en efectivo, y deje la jodedera full baby, y no me paguen más en cheque, 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 como es que me de una vueltita otra vez, cheque, 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 che Tiene como los y me alboroto, cerebro roto, me sofoco y ella como si fuera a tirarse una foto y me descoco y yo me exploto, ya yo estoy loco hay terremoto y nos suelta un duro. La botella y bebida encima de la mesa, echa una fiera por naturaleza, jugando con el móvil, en eso sí se cuela, pero pa' sumo vale que repita la escuela. Si la intentaba apurar a la hora de pagar se te va a demorar, más, 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 no te puedes alterar, tú tienes que esperar si no vas a cobrar, tres meses atrás, que pague todo lo que debe, da muela con todo el que viene, que suerte de todo lo que tiene, vamos a ver como los sociales. Muerte al, Cheque, 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 Cheque cheque horas. Incineo en a, Cheque, 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 Cheque. Cómo es que me de una vueltita en un mes, al revés, antes yo te sacudo por los pies. Chaka 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 ch Gracias por ver el video.